Josué capítulo 9 hemos visto cómo el Señor ha introducido ya al pueblo de Israel a la tierra prometida han estado conquistando ya llegaron y conquistaron Jericó el Señor les dio una tremenda victoria en Jericó y me maravilla cómo el Señor estaba dando instrucciones a Josué acerca de cómo debían hacer para invadir Jericó y las instrucciones eran un poquito locas verdad porque tenían que estar dándole vueltas a la ciudad le daban una vuelta tocando trompetas con la gente armada pero nadie decía nada el Señor les dijo no digan palabra ninguna daban la vuelta y se llevan a su casa y la gente de Jericó no sabía ni no entendían la estrategia militar lo que sí sabían es que el Señor había secado ya el río Jordán de una manera impresionante para que pasara el pueblo y eso también al pueblo de Israel le da confianza en la mano de Dios el Señor les dijo que pusieran unas piedras al otro lado del río una vez que habían cruzado un montón de piedras que fuese como un testimonio para que cuando los hijos preguntaran qué están haciendo estas piedras aquí en un lugar de pura arena y que les dijeran los padres o los abuelos o los ya como sea verdad los diferentes generaciones es que el Señor hizo secar el río para que nosotros pudiésemos cruzar y entrar a la tierra prometida y esas piedras las sacamos de en medio del río y es un milagro grandísimo porque mucha de la gente que estaba allí no había visto lo que el Señor hizo en el mar rojo como el Señor secó el mar rojo y entraron sino pero ahora habían visto como el Señor secó el río y habían entrado y la misma gente de Jericó cuando lo vio y cuando supieron todos los reyes que estaban ahí nos dice aquí que su corazón desfalleció completamente al darse cuenta que el Dios que está trabajando a favor de Israel es un Dios poderoso estas naciones eran unas naciones muy perversas el Señor les había dicho ustedes tienen que aniquilar a todo mundo cuando entren a conquistar porque estas naciones el Señor les dijo la tierra las está vomitando por sus abominaciones sacrificaban sus hijos a los baales que eran un el baal era un una imagen de fierro fundido que le calentaban las manos al rojo vivo y ahí ponían a sus hijos cosa tan tremenda verdad y también hacían diferentes cosas de generaciones y el Señor dijo esta gente ya había colmado la paciencia del Señor y dijo ahora ustedes tienen que llegar allí y tienen que aniquilar a cada nación que ustedes vayan conquistando acabar con todo mundo con hombres con mujeres con niños con animales y no indaguen acerca de sus costumbres para que no se les antoje hacer las cosas de ellos entonces el Señor está utilizando a Israel como un instrumento de juicio para aniquilar a estas personas el pueblo de Israel había ido anteriormente cuando salieron de después de haber estado un año en el Sinaí llegaron a la tierra prometida y vieron las ciudades impenetrables vieron la gente fuerte armada había hasta gigantes en la tierra de Bazán y se desanimó el pueblo Josué y Caleb habían dicho vamos que el Señor está con nosotros Él es el que va a pelear las batallas Moisés también les dijo no sean rebeldes el Señor nos prometió esta tierra y nos la va a dar y la gente se rebeló contra Moisés y contra Josué y contra Caleb y quisieron apedrearlos y que se querían regresar nuevamente a Egipto y el Señor porque ellos incluso murmuraron y dijeron ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto o en el desierto ahora nos traes aquí para que nos maten estas personas y el Señor les dijo ya que ustedes no quisieron escuchar mi voz dijeron que se querían morir en el desierto en el desierto se van a morir y van a andar 40 años y todos los que son mayores de 20 años se van a morir antes de entrar a la tierra prometida no entraron los únicos que entraron mayores de 20 años eran Caleb y Josué que en este caso como vemos es el sucesor de Moisés uno de las personas de mayor edad dentro del pueblo de Israel entonces el Señor ya les está dando la victoria y están derrotando a gente fuertísima la gente de Jericó y las murallas de Jericó cuando estaba el mismo Josué viendo las murallas y cómo vamos a hacer para penetrar esto antes de saber la estrategia que el Señor le iba a dar se le apareció ahí un varón con una espada desenvainada y le dijo Josué tú de quién eres estás con nosotros o con los enemigos y le dijo este varón yo soy el capitán del ejército del Señor entonces Josué se postró lo adoró y vemos que este era una teofanía una cristofanía Cristo mismo representado allí porque solamente Dios se deja adorar en la Biblia los ángeles no y Josué le dice qué debo hacer le dijo quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa o sea limpia tu vida santifícate Dios es el que va a operar y el pueblo de Israel ya empezó a ver cómo Dios empezó a operar pero saliendo de la victoria que tuvieron en Jericó donde el Señor derrumbó los muros y ellos entraron y acabaron con la gente que estaba ahí una persona había tomado el Señor había dicho todo lo que tomen de ahí del oro, plata, de bronce y de hierro instrumentos de bronce y de hierro van a entrar en el tesoro de Dios porque esa es la primera ciudad que conquistan las primicias van para Dios y una persona, Acán, tomó plata tomó oro y un vestido y lo guardó y el Señor trajo derrota al pueblo de Israel cuando fueron a pelear contra la pequeñísima ciudad de Hai y después de que estaba Josué orando y no sabiendo rasgó sus vestiduras echó polvo sobre la cabeza y estaba ahí postrado delante del tabernáculo de Dios él y los ancianos de Israel confusos y empieza a orar y a quejarse de Dios a decirle para qué nos sacaste para qué nos hiciste a venir acá nos hubiéramos quedado del otro lado parecía como el pueblo de Israel se revelaba todo el tiempo y el Señor le dice levántate, ¿por qué estás así? lo que pasa es que hay pecado no oraste antes de entrar a pelear con Hai si no yo te hubiera dicho el Señor le pudo haber dicho desde antemano no vayas allá porque hay pecado y va a haber derrota y el mismo Josué le dijo a la gente no tomen nada de esta ciudad no sea que nosotros caigamos en maldición y el Señor nos abandone y el Señor les dijo yo no voy a estar con ustedes más si ustedes no exterminan a aquella persona que tomó del anatema de lo que era consagrado a Dios y acá vemos que lo toman y lo apedrean bueno pero ya vencen a Hai entonces estamos aquí en donde ya vencieron por fin a Jericó y también a la ciudad de Hai donde regresaron y el Señor ya les dio instrucciones de cómo operar y aquí cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán dice el versículo 1 del capítulo 9 así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano los seteos amorreos cananeos fereceos edeos y jebuceos se concertaron para pelear contra Josué e Israel o sea estos reyes se juntaron y se confederaron dijeron necesitamos pelear con un solo ejército grandísimo contra esta gente porque son muy poderosos en la guerra contra Israel más los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai usaron de astucia pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel nosotros venimos de tierra muy lejana a hacer pues ahora alianza con nosotros ahora el señor le había dicho a Israel ustedes los pueblos que están allí las naciones que están en la tierra que yo les voy a dar por heredar los van a aniquilar completamente a todos porque son muy perversos pero las naciones que estén afuera del territorio que yo les voy a dar a ustedes cuando ustedes vayan a ellos les van a sugerir que hagan paz con ustedes para ser los tributarios a ustedes y si ellos dicen si hacemos paz entonces los hacen tributarios y si dicen que no entonces hacen guerra contra ellos pero no pueden no aniquilen a toda la gente solamente a los varones de guerra que vayan a hacer guerra contra ellos entonces esta gente de Gabaón están diciendo nosotros hemos venimos de muy lejos porque hemos oído de la fama de Dios verdad y queremos hacer paz con ustedes y queremos ser sus siervos ellos de alguna manera se enteraron que el Señor le había dado estas instrucciones a Moisés y Moisés después se las dejó al pueblo de Israel y los de Israel respondieron a los hebeos quizás habitáis en medio de nosotros como pues podremos hacer alianza con vosotros notemos que dice que le responde a los hebeos y cuando nosotros vemos en el versículo primero de este capítulo 9 dice que se habían juntado los eteos los amorreos los cananeos los fereceos los hebeos y los jebuceos o sea esta gente de Gabaón se habían ya juntado con todos estos reyes y dijeron ok vamos a salir a pelear contra Israel pero esta gente de Gabaón dijeron no 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 mejor nosotros vamos a fingirnos que venimos de una tierra muy lejana y vamos a mejor hacer la paz con ellos porque ellos sabían que tenían la victoria perdida ellos tenían fe como Raab verdad de que Dios iba a poder darles la victoria al pueblo de Israel entonces dijeron nosotros vamos a hacer eso entonces ellos respondieron dice como podemos saber que ustedes no están entre nosotros que son nuestros vecinos y así como haríamos alianza con ustedes ellos respondieron a José nosotros somos tus siervos y Josué les dijo quienes sois vosotros y de donde venís ellos respondieron tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán a Zeón rey de Esbón y a Og rey de Bazán que estaba en Astarot por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles nosotros somos vuestros siervos haced ahora alianza con nosotros ahora notemos que él está diciendo hemos oído la fama del Dios de Israel la hemos escuchado y venimos de tierra muy lejana con mucha astucia estos hombres no mencionan Jericó ni Hay porque se supone que si vienen de una tierra muy lejana caminando por muchos días durante el camino no se enteraron bueno supuestamente ellos ya sabían pero no se hubieran enterado de lo que pasó de como el señor secó el Jordán y como entraron a Jericó y acabaron con Jericó y con Hay pero si escucharon de las otras batallas que hubo justamente antes de eso en donde este rey Zeón y el rey Og se levantaron para pelear contra Israel cuando antes de que cruzaran el Jordán y el señor los derrotó entonces dice hemos escuchado eso de lo que hizo el señor con esta gente o sea que el argumento es bien convincente me maravilla dice bueno dice este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros hielo aquí ahora ya seco y mohoso estos cueros de vino también los llenamos nuevos en los aquí ya rotos y también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová otro error gravísimo está diciendo José y como sabemos si ustedes no son nuestros vecinos pues es fácil es fácil saber pregúntale a Dios ya te diste cuenta que al entrar a hay a pelear al no consultar a Dios hubo una gran derrota y aquí el general y los ancianos el general Josué y los ancianos de Israel van a hacer una cosa terrible una equivocación terrible no consultar a Dios en una cosa tan vital como esta porque el Señor les dijo si ustedes no derrotan a todo mundo en el momento que entren a esa tierra que yo les voy a dar la gente que dejen con vida los va a pervertir y eventualmente el corazón de muchos de ustedes se van a volver a los ídolos y van a empezar a adorar a sus dioses y entonces yo los voy a echar de la tierra que juré a sus padres y yo me voy a encargar de hacer juicio contra ustedes la cosa era terrible entonces aquí era algo tan sencillo pero ¿saben qué? a veces nosotros somos así a veces nosotros decimos esto no hay que preguntarle a Dios es obvio esto no tiene ni vuelta de hoja aquí estoy viendo que el pan es mohoso ¿quién van a andar con un pan mohoso en el camino? con esos zapatos remendados con los vestidos viejos con cueros rotos no necesito preguntarle a Dios y ¿saben qué? el Señor quiere que nosotros estemos constantemente conectados con Él de ahí que dice Pablo orad sin cesar creo que yo les he compartido el detalle de una vez estaba yo tratando de comprar equipo de grabación cuando recién empecé a comprar equipo para yo hacer mis propias grabaciones de música y estaba entre comprar no sabía tres máquinas para grabar no sabía cuál de ellas comprar y cada uno decía de las personas que los manufacturaron porque en ese momento había un show allá en Anaheim el NAMM show que se llama de todos los equipos e instrumentos musicales sabidos y por haber que estaban ahí entonces estaba yo viendo los equipos y estaba confundido porque cada uno decía que su máquina era la mejor entonces yo me estaba quedando en la casa de un amigo que es cardiólogo y es cristiano muy ferviente y le comenté no sé qué máquina comprar porque todos dicen que la de ellos es mejor y los formatos son muy diferentes etcétera y me dice ¿por qué no le preguntas a Dios? ¿por qué no oras? le digo oye pero esto no es cosa de orar es cosa de ver las especificaciones técnicas para saber qué cosa es lo que me va a convenir no sé me dice yo oro a Dios hasta para que me diga qué auto debo comprar y se me hizo un poquito así como ingenuo pero después dije yo bueno ¿por qué no le voy a pedir a Dios? entonces le dije señor si quieres muéstrame qué máquina debo comprar ese show era por cuatro días y yo ya había ido los primeros tres días y el último día justamente voy entrando al lugar y había muchas revistas que estaban regalando y en la portada de una de las revistas decía la comparación de la máquina fulana sutana y mengana de las tres que yo estaba considerando había un artículo que las comparaba a las tres y lo leí y lo leí el artículo y ya supe cuál era la que yo necesitaba y cómo el señor responde ¿verdad? cuando uno busca su rostro el señor no dice óyeme no me molestes con cosas tan pequeñas venía a molestar cuando sea algo importante porque a veces tenemos ese tipo de pensamiento ay no quiero molestar a Dios Dios no se molesta absolutamente con nada y a veces las cosas que nos parecen tan obvias e insignificantes como esto que estaba pasando aquí va a venir a ser algo tremendo para el pueblo de Israel vivían estos hombres exactamente en medio del territorio de Israel en medio justo en el medio entonces llegan con toda esta historia y dice y el pueblo tomaron de las provisiones o sea tomaron para revisarlo y dijeron no pues si es obvio es obvio ¿verdad? entonces y no consultaron a Dios y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación no solamente hizo la paz sino también se hizo aliado de ellos o sea en el momento que ustedes vayan a la guerra nosotros estamos ahí para ayudarles es ese tipo de alianza pasados tres días después que hicieron alianza con ellos oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos y salieron los hijos de Israel al tercer día y llegaron a las ciudades de ellos sus ciudades eran Gabaón Cafira y Berot y Berot y Kiriat y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel y toda la congregación murmuraba contra los príncipes o sea murmuraban porque decían queremos matarlos a estos tipos que están aquí si el Señor nos dijo que llegáramos y los matáramos pero los príncipes respondieron a la congregación nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel por tanto ahora no les podemos tocar saben en nuestra ley esto no funciona porque cuando una persona hace un juramento o hace un tipo de pacto con algo que es un fraude con una mentira la ley no defiende eso pero aquí ellos habían jurado por el nombre de Dios y uno de los mandamientos era no usarás el nombre de tu Dios para jurar en vano sino lo que lo juraste lo vas a tener que cumplir Dios lo tomaba en serio y el Señor les dijo a aquella persona que jure que use mi nombre para jurar en el nombre de Dios y quebrante el juramento va a ser maldito y la maldición de Dios va a caer sobre él entonces ellos sabían los ancianos sabían lo que Dios había dicho y tenían que cumplir ahora su palabra el error fue que no consultaron a Dios antes de hacer este juramento esto haremos con ellos dijeron los ancianos les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho dijeron pues de ellos los príncipes dejarlos vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes y llamándolos Josué les habló diciendo por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros siendo que moráis en medio de nosotros ahora pues malditos sois y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios y ellos respondieron a Josué y dijeron como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés fíjense lo que ellos sabían que Jehová había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto ahora pues enos aquí en tu mano lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros hazlo ahora y notemos como esta gente tiene más fe que el pueblo de Israel mismo ellos eran hombres fuertes y lo van a decir aquí era gente valiente dentro de todos estos que acabamos de mencionar aquí ellos tenían fama de ser los más aguerridos y aún así cuando entraron los dos espías y vieron a la gente dijeron bueno la gente de allí es fuertísima se ve que pueden hacer guerra pero tremendamente y ellos en vez de ver a Dios vieron a la gente esta gente en vez de ver al pueblo de Israel ve a Dios y yo creo que Dios tuvo misericordia de ellos también como tuvo misericordia de Raab por la fe que tuvieron porque este era un acto de fe estaban arriesgando sus vidas porque si en el momento que llegan ahí y le están dando toda la historia a Josué Josué dice un momentito ok déjame consultar a Dios a ver que me dicen ahí empiezan a temblar estos porque saben que Dios es un Dios vivo es impresionante ¿no? porque a veces la gente que es tan idólatra y que tiene ídolos que no ven que no oyen que no caminan puede tener más fe que el cristiano que cree en un Dios vivo pero que en el momento que hay es que Dios en este momento mis problemas son muy grandes si nosotros creemos en el Dios que creó los cielos y la tierra no hay problema grande para Dios ninguno dice entonces haz lo que quieras con nosotros y él lo hizo así con ellos pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron y Josué los destinó aquel día a ser leñadores aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy bueno hasta el momento donde está escribiendo aquí ahora Saúl más adelante va a quebrantar este pacto y va a empezar a matar a los gabaonitas no los va a exterminar completamente pero casi los va a exterminar y cuando muere Saúl los gabaonitas van a llegar delante de David y les van a decir porque había una maldición para el pueblo de Israel y empezaron a perder batallas y el Señor les habló es porque Saúl hizo esta quebrantó el pacto con los gabaonitas que habían hecho vuestros padres entonces ¿qué hacemos? y los gabaonitas pidieron que les diesen un número de príncipes de la familia de Saúl y los mataron ellos en venganza y acabó la mortandad acabó el problema o sea el Señor estaba tomando en serio este pacto que había hecho el pueblo de Israel con los gabaonitas porque estaba de alguna manera también respaldando la fe que ellos tuvieron y sobre todo el juramento que hizo Israel en el capítulo 10 de Josué vemos que aquí han adquirido ya el pueblo de Israel fama más bien Dios ha adquirido fama y saben que los moradores de la tierra prometida saben que Israel va a venir a conquistarlos y están con mucho temor y por esto los gabaonitas que eran de los hebeos engañaron al pueblo de Israel y hicieron pacto con ellos e hicieron una alianza bueno pues los otros reyes van a quedar muy enojados por esto que hicieron van a quedar completamente enojados porque Israel hizo ese pacto con con Josué porque ellos querían destruirlos entonces dice aquí cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey así hizo Ai y a su rey que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos ya tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como las grandes ciudades reales y mayor que hay y todos sus hombres eran fuertes o eran valientes o eran aguerridos o sea este rey de Jerusalén que entre paréntesis Jerusalén no la toman no la va a tomar no la van a conquistar todavía saben hasta cuando se conquista Jerusalén hasta el tiempo del reinado de David por la posición que tenía especial estaba muy protegida pero no intentaron tampoco conquistarla porque me imagino que si intentan conquistarla el señor también se las entrega pero en el tiempo de David derrotan a los jebuceos que vivían allí en Jerusalén ahora es interesante este nombre Adonisedec vemos nosotros que hay otro rey de Jerusalén anteriormente que se encuentra con Abraham ¿verdad? y es Melquisedec Melqui quiere decir rey sedec de justicia este se llama Adonisedec Adoní es de Adonai que quiere decir señor de justicia pero no no porque fuera justo porque vamos a ver que este hombre no era para nada justo pero es interesante ¿no? y también es interesante mencionar que el nombre de la ciudad Jerusalén significa lluvia de paz porque también dice Melquisedec rey de Salem o de Jerusalén ¿verdad? rey de paz así que la ciudad significa lluvia de paz como detalle entonces está enojado este rey dice y por lo cual Adonisedec rey de Jerusalén envió a Oram rey de Hebron y a Piream rey de Jarmut y a Jarfa rey de Lakis ya debí rey de Eglon diciendo subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel y cinco reyes de los amorreos el rey de Jerusalén el rey de Hebron el rey de Jarmut el rey de Lakis y el rey de Eglon se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella o sea bajo un solo mando juntaron un ejército innumerable para pelear y para darles una lección a los Gabaonitas porque se sintieron traicionados por los Gabaonitas los Gabaonitas estaban tratando de defenderse ellos mismos obviamente estaban tratando de ver por su propio bien pero también saben que podemos ver aquí el corazón no ha arrepentido de esta gente en el momento donde los Gabaonitas Gabaonitas dijeron nosotros nos vamos a hacer sus siervos ellos estaban también diciendo vamos a acatar sus leyes vamos a vivir como ustedes nos digan el Señor ya les había dado instrucciones a Israel de cómo debían vivir ellos y cómo debían vivir los extranjeros que estaban dentro de ellos también o sea que los Gabaonitas se rindieron a la voluntad del pueblo de Israel y se estaban sometiendo también a la voluntad de Dios pero estos reyes otros no estaban dispuestos a arrepentirse estaban dispuestos a guardar su terreno y muchas veces como vemos nosotros cuando el Señor empieza a tocar el corazón de alguien que dicen yo prefiero la desgracia prefiero el oprobio pero no voy a dejar mi pecado no voy a dejar de vivir como vivo y eso es lo que estaba pasando con estos reyes así que nosotros ahora vamos a no podemos pelear contra Israel pero a Gabaon le vamos a dar una lección le vamos a matar a su gente entonces cuando eso sucede los moradores de Gabaon dice versículo 6 enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal no niegues ayuda a tus siervos sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros ahora este Gilgal no era el mismo Gilgal en donde ellos cuando recién cruzaron el río Jordán que ellos habitaron en Gilgal porque esto estaba muy al sur ahora ellos ya han estado subiendo más hacia el norte y no se van a regresar al sur para habitar allá la congregación continúa todavía ascendiendo y si ustedes ven los mapas de sus biblias hay como tres Gilgals y todos están con un signo de interrogación no sabemos si es aquí acá o allá o hubo varios porque Gilgal significaba que el señor había hecho rodar de ellos el oprobio de Egipto así que el lugar en donde ellos hubieran estado habitando tal vez le fueron llamando Gilgal a los lugares donde llegaron a acampar el pueblo de Israel entonces les mandan este mensaje a Josué y dice el versículo 7 subió Josué de Gilgal y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes y Jehová dijo a Josué no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti el señor ya había hecho esta promesa a Josué referente a todo el territorio que el señor les iba a dar no le dijo yo te lo voy a entregar ya te lo he entregado es tuyo tú lo único que tienes que hacer es llegar y poseerlo donde pongas el pie eso va a ser tuyo ya yo ya lo he hecho mis amados el señor nos está diciendo a nosotros lo mismo el área espiritual en tu vida cualquiera que sea en la que tienes problemas donde hay enemigos el pecado o la injusticia que te está destruyendo yo ya lo he entregado yo ya lo he conquistado pero tú necesitas tomar posesión de esa área de tu vida nos compartía yo que en el libro de Job el señor le dice a Job ya consideraste a mi siervo Job varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal la palabra considerar es una palabra militar que significa ya lo escudriñaste ya lo estudiaste bien para derrotarlo y comentábamos que el diablo es así con cada uno de nosotros nos estudia nos analiza nos cataloga y nos dice ya sé cómo hacerle para que este amigo caiga te aprieto aquí aquí y aquí y ya está listo si él nos estudia nosotros debemos estudiarnos también el señor nos da la sabiduría el señor dice el que piensa estar firme mire que no caiga no proveas para la carne si ya sabes que al virte para allá vas a caer no te vayas para allá ya sabes que al tomar esto vas a caer no tomes eso no proveas para la carne no proveas y digas no pero yo no voy a caer porque nos engañamos a nosotros mismos el diablo ya nos tiene estudiado y el señor ya nos ha dicho cualquier cosa donde pongas tu mano te voy a dar la victoria por eso ahora que entremos al libro de apocalipsis nos vamos a dar cuenta que el señor nos exige a todas las iglesias y a nosotros que venzamos no es opcional él ya nos dio la fuerza él ya ganó la victoria y si nosotros no vencemos es nuestra culpa no tenemos excusa cristo murió por todos los pecadores eso lo sabemos pero no todos se van a ir al cielo porque porque la persona que solamente la que recibe a cristo como su señor y salvador es a esa persona la que se le imputa el perdón de dios de la misma manera el señor ya nos dio victoria sobre todas las áreas de nuestra vida y si no tenemos esa victoria es porque no estamos siendo sabios no tenemos excusa delante de dios para decirle señor es que tú sabes que yo era muy débil en esta área porque el señor no se va a tragar el cuento no hay excusa delante de dios y el señor le dice a israel y nos dice a nosotros yo no voy a habitar con ustedes cuando haya maldición anatema pecado en medio de ustedes nos voy a abandonar a veces cuando nos sentimos abandonados de dios es porque la biblia dice que el pecado hace separación entre dios y nosotros y no pensemos que dios que sea es que yo soy cristiano la sangre de cristo me cubre y todo eso y ahora puedo pecar como yo quiera al fin y al cabo que la sangre de cristo me cubre el señor dice que no es así no es así eso es un insulto a la sangre de cristo ese es un insulto a la obra que dios está haciendo dios mis amados hermanos no nos equivoquemos quiere cambiarnos y quiere santificarnos dios quiere hacer una obra en nosotros quiere que lleguemos a la estatura de cristo jesús y va a dar va a haber un día en donde nos vamos a presentar delante de nuestro dios y vamos a entregar cuentas por eso dice la palabra de dios mientras escuches soy su voz no endurezcas tu corazón como los israelitas en el día de la provocación que vieron las maravillas de dios y se confiaron ajá ya salimos nosotros de egipto ahora vamos a la tierra prometida está todo ganado dice todos salieron de egipto pero no todos entraron en la tierra prometida aunque cruzaron el mar no entraron en la tierra prometida aunque comieron el maná no entraron en la tierra prometida aunque no se les desgastó el calzado ni la ropa y bebieron el agua de la roca la mayoría de ellos dice la biblia no entraron en el reposo de dios ¿por qué? por pecado por rebelión y eso es lo único que nos mantiene a nosotros lejos de conquistar las áreas de nuestra vida el pecado y la rebelión porque dios tienen la victoria ganada entonces aquí le dice no tengas ningún temor porque yo ya los he entregado en tu mano y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal y Jehová o sea toda la noche imagínense estaban poquito lejos toda la noche anduvo caminando y llegó hasta donde estaban estos reyes allá en Gabaón y Jehová los llenó de consternación delante de Israel o sea se confundieron y con mucho temor y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Aseca y Maceda y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada imagínense ustedes o sea están huyendo Israel los está matando con espada y hay consternación confusión y mientras van huyendo los que creen que ya se están escapando el señor les manda un granizo imagino el tamaño de pelotas de béisbol y con eso están listos dice que fueron más los que murieron por el granizo que los que mataron a filo de espada así como van a ganar de ninguna manera entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel o sea hizo una oración y dijo en presencia de los israelitas esto ya porque el señor seguramente le había dicho hazlo y yo te voy a respaldar sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está escrito esto en el libro de Hazel Hazel significa justo no sabemos que libro es ese y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero ahora hay gente y comentaristas bíblicos que dicen ay pero hay que tratan de dar una explicación lógica a este asunto una explicación que le quite lo milagroso hay aquellos que se burlan diciendo es imposible que esto suceda como la tierra se va a parar y que pasa con todas las cosas saldríamos todos volando bueno el problema lo tenemos si no creemos en un Dios todopoderoso si creemos el versículo que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra no hay ningún problema con esto esto es fácil para el señor es más no solamente señora que tiene aquí esto casi un día sino que también en el durante el reinado de sequías cuando el rey sequías se enferma le dice el señor a Isaías ve y dile al rey que tiene diez días para vivir que ponga su casa en orden y este era un rey que había restaurado la adoración a Dios porque en tiempos de sequías y de esos reyes había mucha idolatría y se había dividido el reino de Israel entre Israel y Judá diez tribus en un lado con Israel y dos tribus con Judá verdad bueno casi y todos los reyes de Israel en abominaciones e idolatría y de los de Judá muy pocos sirvieron a Dios y ese era uno de los que estaba sirviendo a Dios se había restaurado la adoración al señor y todo esto entonces cuando Isaías le dice eso el rey se pone a llorar en su cama ay señor si yo te he servido porque me pagas así y como muchos de nosotros verdad que no entendemos los propósitos de Dios y mientras estaba haciendo pucheros y estaba haciendo berrinche y se estaba quejando delante del señor el señor le dice a Isaías cuando iba saliendo iba por el patio del palacio mira regresate dile al rey que va a vivir otros quince años porque el pobrecito está inconsolable verdad y ya regresa y le dice dice Dios que vas a vivir otros quince años y le dice que pidas una señal quieres que la sombra avance diez grados o que retroceda diez grados y le dice el rey no que avance diez grados pues es cosa fácil porque los va a avanzar de cualquier manera pero que retroceda diez grados que retroceda diez grados y retrocedió la sombra diez grados increíble verdad y también hay gente que dice pero como como el señor va a tomar de repente el planeta y le va a dar la vuelta y luego otra vez bueno si tenemos problema con eso es que no conocemos al Dios Todopoderoso hay gente que dice que en la NASA verdad no se si han oído ese artículo yo una vez lo traduje y lo imprimí porque creía que era cierto que una computadora al estar calculando había un día perdido y el día perdido no sabían en dónde estaba y como que va a haber un día perdido hasta que alguien trajo la Biblia y dijo aquí está en Josué es casi un día pero le faltaban veinte minutos pues son los diez grados de acá diez para un lado y diez para el otro lado ahí está ya pero es más bien una leyenda urbana que realmente algo que sí que fue cierto lo que sí hay lo que sí hay es hay gente que se puso a estudiar Manuel Velikovsky que es un judío no cristiano no sé si realmente creen en Dios o no pero él tiene unos libros interesantes donde habla de cataclismos en la tierra y habla él dice que según su teoría que Venus entró al sistema solar durante el periodo del hombre que habitaba ya en la tierra aquí y que cuando recién entró por primera vez llegó muy cerca de la tierra e hizo un cataclismo fuerte durante las plagas de Egipto justamente y la otra cincuenta y dos años más tarde volvió otra vez a quedar muy cerca de la tierra e hizo que la tierra se detuviera casi un día entero el problema con esto al verlo en esta teoría que yo lo veo es bueno hay muchos problemas donde la gente si saldría disparada verdad pero si Dios no está en control de todo este asunto pero el detalle es que este hombre al tratar de justificar su teoría hizo investigaciones en las historiales del mundo en diferentes naciones y encontró que acá había una noche muy larga y que acá había un atardecer muy largo y que acá en la historia había un amanecer muy largo y también había días largos en diferentes partes tanto los indios americanos acá como varios de los indígenas en Centroamérica y Sudamérica tenían esa larga noche y ahí en África una larga tarde y bueno en China también tenían su largo no sé qué cosa verdad pero había evidencia de que sucedió eso y si eso fue obviamente sabemos que es cierto porque está aquí en la Biblia cuando ocurrió eso se calcula que fue en mayo del año 1448 antes de Cristo cuando sucede este detalle que se detiene el sol y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda entonces Josué dijo rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden y vosotros no os detengáis sino seguir a vuestros enemigos y herirles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas una de estas ciudades obviamente Jerusalén que no la pudieron invadir hasta después todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel entonces dijo Josué abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes al rey de Jerusalén al rey de Hebrón al rey de Jarmut al rey de Lakis y al rey de Eglón y cuando los hubieron llevado a Josué llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos y Josué les dijo no temáis ni os antemoricéis sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche y cuando el sol se iba a poner mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva las cuales permanecen hasta hoy o sea lo que está diciendo aquí Josué cuando dice no temáis ni desmayes ni os atemoricéis está diciendo aunque a veces la palabra significa aunque a veces pierdan alguna batalla que no se no desmayen su corazón como habían perdido la primera batalla de hay pero la ganaron aquí tuvieron una victoria total total y aunque habían hecho este pacto con Gabaón que pues no lo debieron haber hecho pero el Señor los respaldó por cuanto ellos honraron el juramento por eso Josué está diciendo aunque cometimos ese error no se atemoricen porque el Señor así va a ser con nuestros enemigos verdad y el hecho de que colgaron a estos reyes como también le pasó al rey de hay no quiere decir que lo crucificaron en un madero mencionamos sino que el colgarlo significaba que era maldito de Dios por cuanto ellos se habían revelado de esa manera y después de acuerdo a como estaba la ley en Deuteronomio o sea primero los mataron y luego los colgaron y después los bajaron y ya los enterraron prácticamente en esa cueva en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo y los destruyó con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Lakis y acampó cerca de ella y la combatió y Jehová entregó a Lakis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida así como había hecho con Libna entonces Oram rey de Geser subió en ayuda de Lakis más a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos de Lakis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida como había hecho en Lakis subió luego Josué y todo Israel con él a Eglón de Eglón a Hebrón y la combatieron y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada como había hecho a Eglón y así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida sin dejar nada como había hecho a Eglón y como había hecho a Limna y a su rey así hizo a Debir y a su rey y dio pues Josué toda la región de las montañas del Negev de los llanos y de las laderas y a todos sus reyes sin dejar nada todo lo que tenía vida lo mató como Jehová Dios de Israel lo había mandado y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Josén este es otro Josén no lo conjuntamos con el Josén de Egipto hasta Gabaón todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal muy sangrienta la plática verdad pero en realidad lo que tenemos que ver aquí es que el Señor estaba haciendo juicio contra esas naciones perversas mostrándole a Israel también que el Señor no hace pacto con el pecado mostrándonos a nosotros también esta era una lección para ellos porque el Señor advirtió a Israel cuando ustedes vuelvan la espalda a mí y empiecen a hacer abominaciones voy a hacer que sus enemigos vengan y los derroten con una derrota terrible y como leímos en Deuteronomio la advertencia contra la idolatría y contra la desobediencia es más grande es mayor y las consecuencias que se describen ahí que las bendiciones a la obediencia no porque el Señor bendiga menos y maldiga más sino porque el Señor sabía que el pueblo se iba a rebelar y era una advertencia cuidado no te rebeles porque si tú me honras yo te voy a honrar si tú me obedeces mis mandamientos te voy a bendecir y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros si tú guardas mi palabra yo te voy a bendecir y tienes herencia conmigo en el cielo pero si te rebelas contra mí vas a sufrir las consecuencias de tu pecado Señor te damos gracias por tu palabra ciertamente ayúdanos a aprender estas lecciones que estamos leyendo que están escritas en tu libro Señor para que podamos con toda diligencia Señor presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo santo y agradable a ti que sabemos que es lo que tenemos que hacer ayúdanos a renovar nuestra mente con la mente de Cristo Señor y obedecerte a seguir los impulsos de tu Espíritu Santo gracias Señor por el privilegio de morar en nosotros y de mostrarnos tu palabra en nombre de Cristo Jesús Amén